¡Ey, rompe! Es que esta es la liga que rompe, que rompe, que rompe, que rompe, que rompe! Richard Ortega, dirigente de los indios de San Francisco de Macorís. Y, Richard, no pudieron lograr la victoria. ¿Qué sucedió luego de haber estado al frente durante todo el encuentro? Nada, fíjate, primeramente, de verdad que darle la gracia a Dios por dejarnos llegar hasta aquí, a un séptimo partido. Y, estar en la final, yo creo que ya era un logro bueno. Pero, como tú señalas, no pudimos obtener la victoria. Creo que nos bajó un poco después de la elección de Juan Miguel Suero. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Juan Miguel en ese momento donde, como tú señalas, bajó la moral del equipo en ese instante? Sí, alrededor de casi cinco minutos de juego y restaban. Y, parece que después de una penetración, tuvo una mala caída y eso. Y, son situaciones del juego, ¿entiendes? De verdad que, crédito para Leones, que siguieron batallando. Y, nada, yo creo que fue un torneo bastante bueno. Bueno, nosotros también entendimos que uno de los dos tenía que ganar. Al final, ellos sacaron la mejor parte y ese es el deporte. Richard, ¿qué te llevas de esta temporada, a pesar de haber llegado a la final, y haberte convertido en uno de los dirigentes más importantes de la Liga en tu primer año al frente de un equipo? Fíjate, de verdad que lo que nos llevamos es otro aprendizaje más. Como te señalé, yo creo que hicimos un buen trabajo, aunque no pudimos tener la corona. O sea, estando en un juego siete de una final, de un torneo, ya hay una cuota que señalar. ¿Ajustes quizás ya para el año que viene? Bueno, falta todo un año para esto, pero, ¿qué se puede esperar quizás de los indios para la próxima temporada? Sí, esta es una organización que trabaja el año completo. Ya estaremos en contacto con la organización y haciendo trabajos de lugar en cuanto para la próxima temporada. ¡Gracias!